Ángel David Comiso, entrenador de Monarcas, dice que ganar por ganar no le gusta, lo que se debe de tener es un estilo para ganar. A veces ganar no es lo único, porque a veces ganar por ganar te lleva al éxito de una manera que quizás a mí al menos no me agrade, llegar al éxito de cualquier manera, de cualquier manera no me gustan las cosas, me gusta que sean de alguna manera y tener un estilo. El director técnico de Monarcas destacó la importancia del partido del viernes frente a Cruz Azul, ya que se festejan los 25 años del Estadio Morelos y el enfrentamiento de estos dos grandes equipos. Sí, se van a enfrentar dos equipos grandes, dos equipos grandes se van a enfrentar el día de mañana, la institución va a festejar 25 años en la inauguración del Estadio, así que esperamos un marco importante de afición de los dos clubes, yo creo que va a estar muy lindo para jugar el partido de mañana. Aunque llegue a jugar bien el equipo de Monarcas, tendrá que esperar los resultados de los demás equipos para calificar. Hay posibilidades, pero tenemos que ser raristas y decir que dependemos de otros, dependemos de otros resultados, esto es así, nosotros tenemos que ganar y esperar otros resultados, y eso a veces te inquieta o se complica, no es bueno, no es bueno depender de otro nunca. Dando su mayor esfuerzo mañana es como se presentará el equipo de Monarcas Morelia, pero además del esfuerzo de los jugadores, la asistencia del público al estadio es importante para que motiven al equipo. El equipo va a dar su máxima fuerza sin ninguna duda, de eso que no te quede en duda, porque el equipo va a intentar ganar el juego el día de mañana a través del buen juego, esa es la idea, intentar jugar bien y a partir de ahí ganar, pero el equipo va a dar su máxima fuerza y además va a haber un marco importante de gente y eso también al jugador motiva mucho. La situación por la que pasa el jugador Jefferson sigue siendo complicada y si él se llega a presentar en algún partido sería en la última fecha, basado en los reportes que hacen los médicos. Muy difícil que pueda llegar a jugar y si Jefferson llegaba con alguna posibilidad iba a ser para la última fecha, de acuerdo a los reportes médicos y el informe médico. Comiso tiene presente que se tiene que ganar el partido del viernes contra Cruz Azul para poder tener los tres puntos a su favor, aunque tendrá que esperar los resultados de los demás equipos. Para Quasar TV, Andrés Fernández.